Bueno, buenas tardes a todo el público. Ya teníamos tiempo de no salir en videos con mi mamá. Ya ratos, ¿va? Ya ratos. Juntos los dos ya. Ya ratos. Sí. Bueno, ha habido un montón de problemas últimamente en la familia. Créanme que no todo ha venido bien. Ahí sí de que personalmente y salud pues ha estado un poquito bien complicado todo. Pero ahí sí de que a veces uno como hijo pues trata de hacer bien las cosas, pero cuesta, cuesta. Todo en esta vida cuesta, ¿va? Lamentablemente pues ahí sí de que mi papá ha estado un poco mal de salud también, ¿va? Vaya. Se le entiende, se le entiende a veces el carácter, ¿va? Claro, si uno que está joven a veces con un dolorcito de cabeza ya carga uno un mal humor. Uno que está joven, entonces comprender a los padres de uno pues tiene que ser una tarea también de parte nuestra también ponerse en los zapatos de los papás. Fíjate que lo que pasa con mi papá ahora es de que pues para todas las personas que siempre critican y todo, les voy a contar cómo está la situación de mi papá. Ahí le he detectado una diabetes ya ahorita y ella está con insulina. Entonces, sí, a veces yo me exalto. Tú que eres joven que no tienes tanta edad, te enojas con una cosita y nada. Entonces, mi papá pues ya es grande, viene cansado de dar clases, debajo del sol, ¿verdad? Pero a veces él se ofrece a traer las cosas, ¿verdad? Sí, pero como ya lo digo, pues hay que, pues esa noticia se la llevó a mi papá hace poquito, pues de que tenía que poner insulina. Entonces, me imagino yo que todo eso él lo tiene un poquito. Claro, son cosas que saturan nuestra cabeza y en la desesperación a veces no queremos, ¿verdad? Y después, te aseguro que después de la situación o más rato que se pasa, pues va a decir, ah, no, no, hice esto mal, pero tenía un cansancio. Y como dice tu mamá, de dar clases, ¿verdad? Ah, ahí sí que no, no es fácil dar clases. Ser maestro yo creo que es una profesión muy, muy, muy buena y a su vez muy cansada porque el estrés de tratar no con uno ni con dos, sino con 15 personas para arriba, digamos, un número. Es complicado, ¿verdad? No, y fíjate hoy de que ahorita el problema que tuvimos ya últimamente y ya hemos sentido un poquito de presión, ¿verdad? Porque la señora que nos echaba la mano aquí en la cara, pues consiguió otro mejor trabajo, ¿no? O sea, el mejor trabajo se entiende a como a... ¿Sueldo, quizás? Sueldo, pues, sueldo. Claro, es que siempre hay muchas oportunidades en el aire, ¿verdad? Entonces, nos dejó, digamos, así que el aire ya no vino, ¿verdad? Y créeme que complica también, ¿verdad? Mira, mira, como se llama, todo en 15 días yo me voy a ir, pero eso uno mira, mira, las cuestiones. Entonces, ahorita prácticamente la mañana yo me levanto, hago la limpieza de acá, tengo a mi mamá. Pues hoy no pude ir al mercado porque, digamos, si iban a tener otro tipo de comida. Entonces, ya mi papá se... Tiene que venir a hacer limpieza de la tarde y esto y lo otro. Yo ya le he dicho a mi papá, a mi nada, papá, si no, ya no te dan los minutos a trabajar, pues no trabajé, ¿verdad? Pero él dice que sí, ¿verdad? Ojo, cállate. El trabajo es un motor para los que en verdad les gusta trabajar, ¿verdad? Pero como le digo a mi papá, a la larga, con eso de la diabetes, a veces es la afecta por la vista, a veces es el carácter, ¿verdad? Yo no entiendo a él, va porque a veces es el carácter y uno que es hijo, también, ¿verdad? Quiera que no, a veces uno se pone en... También uno con sus problemas se pone en uno alterado, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ese problema que tenemos ahorita, ¿verdad? Un respiro, un respiro. No, hombre, ¿qué? Porque, créeme que yo ayer que fui a hacerle servicio a la moto, yo cada rato le estaba llamando a mi mamá, mamá estás bien, mamá esto, mamá esto, mamá, no te pasó nada. Ella me levanta en la mañana, me dijo, voy al baño, me dijo esto, entonces cuesta bastante, cuesta bastante. Mira, ojo, sí, algo curioso, perdona que te corte ahí el aliento. Bueno, ahorita que vine yo, pues, y te encontré, nos dice tu mamá, ¿quieren un heladito? Ahí yo, así como que heladito, ah, gracias, yo iba de plan a tener unos heladitos ahí, unos cuantos, va cuando abre la refri y pum, el montón de helados. Y me gustaría, fíjate, que no sé si es un abuso, pero que abriera su refri y me mostrara, fíjate. Fíjate, porque para mí, para mí, para mí, para mí, para mí con todo respeto, lo que usted hace es algo muy, muy de admirar, porque miren a todos los suscriptores, miren todo esto que está acá. Miguel, hace que haga esos heladitos. Tremendo, porque le digo yo a Miguel, ah, mira, tu mamá ofreció unos heladitos, ¿en dónde los compran? ¿Y con qué me respondió? Yo los hago, ya. Yo los hago, dice usted, ¿va que sí? Sí, imagínese. Ella, ella, digamos, ella creó su canal, va, antes de que pasara todo eso, todo lo de lo que se enfermaba mi mamá, ¿verdad? Ella, pues, también siempre me saca la lágrima a la vez de ese tema, porque, créeme que cuando era mi mamá a sus dos piecitos era algo bien, ¿no? Tal vez lo mismo que el estrés de que mi mamá y todo eso, tal vez nos afecta mucho como familia, porque vos hubieras conocido a mi mamá antes, ay Dios, va. Eran las personas bien activas, bien activas, y ella, pues, creó su canal, va, el de Doña Tonita y familia, y ahí va, gracias a Dios, va, y ella muestra. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ella, no, 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 no. El proceso de cada, ah, también hace shampoo. Ella hace shampoo, ella hace licor de... de enalce, ahí tiene. ¿Cómo es que le llamamos a eso aquí en Muen Chapin? Conserva. Calde de fruta. Calde de fruta. Ah, vaya, vaya. Yo tejo también hago blusa, hago sacos. Pues ahora resaltemos lo siguiente Me decís Si vos hubieras conocido a mi mamá Cuando tenía sus dos piecitos y todo eso era Otro rollo Pues discúlpame que te corrija Pero es que otro rollo es hoy Que a pesar de que tiene Una situación como la que le ha sucedido Nos sigue Demostrando a muchas personas Que tenemos todo completo Que somos unas personas malagradecidas Que no Lejos de agradecer la vida Nos damos cuenta en un ejemplo de ella Que es capaz de hacer más cosas De las que yo puedo hacer Yo no sé hacer licor Es mucho Yo creo que dale gracias a Dios Por la mamá que tenés Fíjate que todo esto Me ha complicado ahorita un poquito No complicado Para mí no es carga Cuidar a mi mamá Porque a mí me toca Pues por el tipo de Hoy te lo comentaba Mi mamá Fíjate mamá Que por el tipo de trabajo que yo tengo Gracias a Dios Me da tiempo de cuidarte Porque así como mis hermanos Pues ellos tal Mi hermano grande Pues vive con su esposa Trabaja Tiene un horario Y mi hermano grande Y mi hermano grande también Va si él no genera en el día Esos compromisos que tiene con Con lo que Para una empresa Entonces tampoco Mi hermana igual Tiene compromisos Entonces A la larga Es que no Ni es ahorita Y el que Y el que tiene tiempo Soy yo Y gracias a Dios Por este Este trabajo Y gracias a Dios También por Por venir vos De también De tan lejos Va porque yo sé Que cuesta Está bien lejos Bien lejos Entonces Pero Aquí andamos Aquí andamos Bueno la otra situación Es que fíjate Que había muchas personas Te recuerdas De la señorita Que te comenté Emily Ajá Exactamente Pues mi mamá Ya te olvidó Si mi mamá me dijo Mira esa señorita Pues me cae bien a mí Y todo ¿Le cayó bien doña Toñita? Muy bien Me cayó Fíjese ¿Qué fue lo que le gustó De ella? Eh Su forma de expresarse Su forma de vestir Ah vaya Su forma de ser Mire pues Usted sí le pasó El escáner completo Sí No de veras Yo le dije Miguel Sí Igual Como usted Que es una gran persona No hombre Muchas gracias Por favor Que me hace Yo lo felicito Porque fíjese Que a veces Nosotros Nunca valoramos Las personas Pero nosotros Como siempre Hay que valorar A todas Todas las personas Porque Todas somos Útiles en esta vida Por supuesto Todos formamos Un conjunto Y si no Lo hacemos Unidos No hay trabajo Mire que bonito Eso Que bonito Lo que acaba de decir No hay trabajo No hay Y lo que está generando Miguel Pues es Es En dar trabajo Claro Pero a veces Pero a veces Las personas Piensan Que esto No es un trabajo Pero la verdad Que si es un trabajo Cansado Porque tiene que Ir Venir Pensar Y todo Igual usted Tiene que viajar Para acá A veces Tiene que viajar Para un lado Pero que Dios Lo bendiga Y le diga Siga dando Fortaleza Y muchas gracias Por eso Como le decía Era de ambos Yo le agradezco Mucho Perdón Miguel A usted Doña Antoñita Lo que me dice Que ahí andamos Apoyando a Miguel Pero es ambos Él me apoyaba A mí Yo lo apoyaba Y ambos Nos apoyamos En el camino Ahí vamos Ahí vamos Entonces ahorita Fíjate Que te voy a pedir Un favor Yo no sé Cómo estás De tiempo Tú Yo hablé Con Emily Y ella me dijo Que Que iba a dar conmigo Con respecto al trabajo Pero como ahorita Digamos Lo que platicamos El otro día Lo que platicamos El otro día Entonces Digamos Será que tú No me haces El favor De ir a traerla Allá Por donde En el parque Donde Donde Se chocaron En el parque Acabes Ajá Allá Donde está La La Ok 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 Entonces Tal vez Se me hace El favor De ir a traerla Para que Ella platicó Hoy me toca En casa Porque digamos Está complicada Por razones obvias Por razones obvias Pues De que Digamos Una tardecita Hay que calentarle Su agua Que se bañe Hay que llevar La ropa La ladlería Hay que juntar Todo ahorita Y Jule Canelo Para allá Hay que ir a Comprar Una cosa También Para los Alcudos Se nos llenó De Alcuditos En los Tones Hay que hacer Un montón La mira Ahorita es la Una y media A qué horas Quedaste Vos con ella Solo Hasta lista Ah vaya Si Hoy salió Temprano Entonces Creo que Nos va a dar Una respuesta O descansado Hoy no sé Como estuvo La cuestión Por allá Pero si tiene Disponibilidad Entonces Arreglate Yo te llamo Cuando yo te llame Entonces Digamos Que te vaya Sí claro Entonces Lo que te Te capto Es que te vas a quedar Siempre viendo Tu señora madre Y yo voy a ver Allá El rollo De Emily Va Me parece Si quieres Entonces Este Mira vos Tus asuntos Acá Y Y Solamente Llamar Y que te confirme Bien Cuánto tiempo Está ahí Va Mira pues Preguntarle Va Digamos Porque todo esto Se hace Preguntarle Si ella Si ella Puede venir Aca Y Digamos No sé Si ella Va a aceptar El trabajo Va O le Va Está allá Pues Mira vos Va Va Yo lo voy a hacer Así No te preocupes Ahora bien Uso tu moto O voy en mi vehículo Va Está bueno Que hemos hecho Entonces Yo la voy a traer Ahorita Y Vemos Que onda Va Va